No puedes escalar un negocio que no está realmente aportando algo a la gente, que no está solucionando sus problemas. Una de las mayores virtudes de los emprendedores que veo cuando hablo con vosotros y que yo tengo es que somos capaces de imaginarnos que nos vamos a comer el mundo. Y también tiene una doble cara esa moneda y es que también es una de las cosas que más nos pierden. Y es que cuando tú estás pensando en comerte el mundo con tu empresa y servir a tantos clientes te estás dejando de lado las grandes lecciones de Geoffrey Moore. Moore es el creador del libro Crossing the Chasm y básicamente nos dice que hay como, a grosso modo, tres tipos de personas y sobre todo tres tipos de personas que hemos de tener muy en cuenta cuando empezamos a lanzar nuestra primera propuesta de valor al mercado. Estas tres personas, que para mí son claves, son los innovadores, los visionarios y los pragmáticos. Hay más perfiles que van más hacia aquí, pero no vine a hablar de ellos ahora. Quiero que te centres en estos tres. ¿Y qué extraemos de esto? Pues bien, antes de que te cuente qué extraemos, te voy a contar la historia de unas cuantas empresas que seguramente conozcas. La historia de Facebook, Google y Amazon. Grandes empresas que han empezado y que ahora mismo sirven a un mercado súper grande, genérico casi diríamos. En Amazon compra todo el mundo. En Facebook está casi todo el mundo, ahora más en Instagram, pero en un momento estaba casi todo el mundo. Y en Google ponen anuncios casi todas las empresas del mundo. ¿Pero fue así desde el principio? No. Facebook se lanzó únicamente para la gente de Harvard y poco a poco fueron abriéndose a otras universidades. Amazon solamente vendía libros y Google se posicionó como una alternativa a los banners más caros que se ponían en Yahoo. Fíjate que todos empezaron yendo por clientes pequeños. Google iba por startups que no tenían dinero para promocionarse en otros sitios. Amazon iba simplemente para los amantes de la lectura de libros nicho, porque además estábamos rodeados de tiendas de libros. Quizá de esto no te acuerdes, pero habían un montón de tiendas de libros antes de que apareciera Amazon. Por lo tanto, Amazon vendía libros raros y específicos. Amazon jugaba long tail y Facebook solamente dejaba entrar a gente de universidades. Poco a poco se abrieron al mundo. ¿Qué tienen en común todas estas empresas? Que entendían que al principio tenían que ir a por los innovadores. Gente y clientes que vibraban con ser los primeros. ¿Vale? Definió muy bien este target. Luego, cuando los innovadores empiezan a trastear con el producto o servicio, los visionarios que son capaces de ver hasta dónde podría llegar todo eso, son los que empiezan a usarlo. Los innovadores no están viendo el futuro de tu producto o servicio. Simplemente les encanta que hayas creado algo que solucione su problema. Los visionarios lo quieren llevar a otro grado. Ven el potencial de todo esto. Y los pragmáticos necesitan de prueba social para entrar. Necesitan que sus amigos ya estén todos haciéndolos. O en el caso, por ejemplo, del B2B, les motiva mucho más el que no les despidan que arriesgarse a contratar una nueva tecnología, aunque sepan que la tecnología es buena. Entendiendo estos ciclos del cliente, ¿vale? Luego hay otro que es la late majority, ¿vale? Pero estos son ya... por estos no te hacen ni preocupar como emprendedor. Pero entendiendo estos perfiles, te voy a dar unos cuantos tips para que puedas enfocar mejor tu primera propuesta de valor. Tu primera propuesta de valor debería ir enfocada a los innovadores, ¿vale? Y, ¿cuál es el perfil de estos innovadores? Ahora lo veremos y veremos cómo poner esta propuesta para ellos. El primer consejo es que para empezar, ir a por los innovadores, debes de dominar radicalmente lo que estás hablando y la solución que estás proponiendo. No vale pensar en, oh, un mercado global, una cosa que sirva para todos. Es que cuando te pregunte yo cuál es tu mercado, me tienes que decir específicamente cuál es tu mercado, cuáles son estos innovadores. No me digas que es que el mercado es enorme. Eso es un error garrafal, ¿vale? Aunque en tu cabeza pienses, jolín, pero si el mercado es enorme, hay más posibilidades de que funcione. No, 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 no. Es muy difícil convencer a un mercado. Tienes que convencer a estos primero, ¿vale? Y para convencerlos tienes que dominar muy bien de lo que estás ofreciendo. Por otro lado, tienes que tener claro quiénes son, ¿vale? Cuando te pregunte cuál es el mercado, tienes que decirme específicamente hacia quién vas. Y si, por ejemplo, es un B2B, tienes que saber hasta los nombres de las empresas a las que crees que les puede interesar. O sea, tienes que ser súper específico. Por otro lado, tienes que ir a por gente que realmente esté desesperada por tu solución. Porque realmente ese problema les duela. Y esto se ve muy fácil, haciendo entrevistas con las personas. En Lanza, por ejemplo, nuestro programa en el que te explicamos cómo va esto a los innovadores y cómo hacerlo a través de internet, te proponemos que hagas entrevistas con las personas para realmente identificar cuál es su dolor, cuál es su desesperación y cómo encaja eso con tu propuesta. Tienes que poder también ofrecer resultados reales y tangibles, ¿vale? Cuando empiezas a trabajar con estos innovadores, que en Lanza, te vuelvo a repetir, tenemos un sistema que es el grupo beta, etcétera, te pedimos que antes de que pases a una siguiente fase tengas 10 testimonios. ¿Qué quiere decir 10 testimonios? 10 casos de éxito, gente que realmente le hayas ayudado. Es mucho mejor siempre un caso de éxito o un testimonio. Un caso de éxito es que puedas decir incluso cómo han mejorado, cómo han llegado al siguiente nivel. Hasta que no tengas casos de éxitos claros de que tu propuesta de valor haya ayudado a estas personas, no puedes escalar el negocio. No puedes escalar un negocio que no está realmente aportando algo a la gente, que no está solucionando sus problemas. Y a estos en específico, no a todos en general. O sea, sé específico hacia quién quieres ayudar, sé específico con tu propuesta de valor, que eso se consigue dominando muy bien lo que haces, y luego sé también muy conciso en generar resultados para estas personas. Y basta ya de pensar en mercados globales. Pensemos más nicho, pensemos más en pequeños sectores que luego se pueden hacer grandes, luego puedes abarcarlo todo. Nosotros empezamos haciendo casos de empresa y ahora estamos haciendo un montón de cosas. Y esto ha sido porque hemos entendido que hay un poco a poco, hay un proceso que hay que seguir como emprendedor. Yo, por ejemplo, te confieso una cosa, cuando pienso en nuevas ideas o en nuevos proyectos, enseguida en mi cabeza hago este sistema. En plan, vale, ¿quiénes serían los primeros en adoptarlo? ¿Quiénes serían los segundos? ¿Cómo llegaríamos a eso? Has de estrujarte la mente para pensar de esta manera. Esto te va a dar muchas más ventajas que no inconvenientes. Y contra los demás emprendedores que siguen pensando en esas nubes, podrás realmente destacar completamente la competencia. Y nada más, si eres nuevo en el canal, esto está lleno de casos de empresa para que te inspires, para que veas cómo van llegando a los innovadores en sus inicios, los emprendedores, te dejaré una lista de reproducción para que veas todos esos casos en las tarjetas y en el primer comentario. Espero que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.